En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. En el año 2013, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pronunció un mensaje en su discurso del Estado de la Unión. La impresión 3D tiene el potencial de revolucionar la forma en la que hacemos casi todo. Sin duda un gran mensaje, y que nos pone a pensar sobre el futuro de esta tecnología. Y aquí es donde surge una de las preocupaciones a futuro de esta industria, y es el cuidado del medio ambiente, y afortunadamente varias empresas se han sumado a este cambio. Desarrollando filamentos y productos que dañan lo menos posible al planeta y que ayudan a mantener un equilibrio el cual mencionaba antes. Tal es el caso de Smart Materials y sus nuevos filamentos y esta transición que poco a poco están teniendo actualmente. La empresa española Smart Materials se ha comprometido a ser una empresa más sustentable desarrollando productos amables con la naturaleza y el medio ambiente. Y lo que están haciendo es desarrollar materiales con componentes orgánicos y sustentables. En primera instancia, sus empaques son totalmente reciclables así como su carrete. Lo que están haciendo como fabricantes es desarrollar sus filamentos como por ejemplo el PLA a partir de filamentos 100% reciclado, reciclable y biodegradable. En este video les traigo esta nueva apuesta de Smart Materials, donde se ha desarrollado toda una línea de productos más amigables con el medio ambiente. Estos filamentos están compuestos de materiales reciclables y compuestos orgánicos. De esta manera economizan los recursos energéticos y aprovechan los recursos cercanos utilizando y reciclando residuos. Esta nueva línea es la Smart Field Sostenible, con sus filamentos Oyster, con añadidos de polvo de conchas y ostras. Olive, con un compuesto de huesos de aceituna y Pine, obtenido de una matriz polimérica y una carga proveniente de la reutilización de materiales orgánicos como es la madera de pino. Y también tengo aquí a mi lado el filamento Wood Sapelli, el cual está compuesto de un 40% de materia orgánica, tal como es la madera. La verdad es que son unos filamentos bastante interesantes, son fáciles de imprimir, aunque lo recomendado es que usemos alturas de capa mayores a 0.2 y boquilla mayor a 0.6. Aunque resaltar que todas estas piezas las imprimí con boquilla 0.4 y altura de capa 0.3, las temperaturas son muy similares a imprimir un PLA común. Pero al ser un material más abrasivo, sí puede generar atascos en tu impresora. Entre estos hay materiales que se imprimen más fácil que otros, por ejemplo el filamento Olive se me hizo súper fácil de imprimir, al igual que el filamento de maderas Sapelli. En cuanto a los otros, como el de pino y el oyster, te costará un poco más de trabajo si es que quieres imprimir con boquilla 0.4, pero si optas por boquillas superiores a 0.6, no tendrás ningún problema. Los parámetros de impresión que utilicé fueron altura de capa 0.3, temperatura entre 210 a 215 grados. En la cama, más o menos entre 60 grados y 70 grados. La velocidad utilizada fue de 80 milímetros por segundo. Como pueden ver, las impresiones salen muy bien y con esa apariencia orgánica, tipo madera y también el olor es impresionante. Es tal cual como si estuvieras en una carpintería. Una de las cualidades de estos filamentos es que se puede tratar igual que la madera. Me refiero a que se puede lijar muy fácilmente, se puede pintar, se puede barnizar, entintar, etcétera. Tal cual como si fuera una madera común. Es un filamento que vale mucho la pena. Es diferente y estamos ayudando también en gran parte a ser un poco más conscientes. Pero fuera de eso y concretamente en la calidad, puedo decir que es un filamento que recomiendo sin duda. Ya en otros videos he probado esta marca de filamentos y siempre lo he dicho y lo digo de la manera más sincera. Y no porque me estén enviando el material tendría que decir mentiras. Al contrario, la marca jamás me ha condicionado a decir qué decir o qué no decir o poner en mis videos. Por lo que puedo decirles que para mí son una de las mejores marcas de filamentos que existen hoy en el mercado. En la descripción les dejaré los enlaces y seguro también en sus países encontrarán distribuidores de esta marca. Si tuviera que decir algún punto negativo sería tal vez la parte de lo abrasivo del filamento. Pero se puede solucionar imprimiendo con boquillas superiores a los puntos 6 milímetros. Fuera de eso, la verdad es que me ha parecido un excelente filamento. Y ahora ustedes díganme qué opinan de esta marca y sobre todo de esta nueva línea. También los invito a que me pongan en los comentarios qué les gustaría ver impreso con este filamento. No me queda más que agradecerles una vez más por llegar hasta esta parte del video. Consideren dejar su like y si aún no se ha suscrito los invito a hacerlo. Y activar la campana para que no se pierdan los videos que estaré subiendo en este canal. Y como siempre les deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.